Son tamales guatemaltecos. Voy a estar haciendo tamales de carne de res y de pollo. Estos tamales son los que están envueltos en hoja de plátano y estos tamales son chapines. Bueno, entonces para esto vamos a necesitar tomatillos o mil tomates como se conoce en Guatemala. Vamos a estar usando tomate rojo. Voy a estar usando aproximadamente 6 tomates rojos. 7 tomatillos, un tomate, a mí perdón, un chile, pimiento grande, cebolla. Voy a utilizar ajos. Voy a utilizar consomé para sazonarlo a sal. Y luego 3 chiles pasa o pasilla, como le llaman en México. Vamos a necesitar aproximadamente 3 onzas de semillas de estas mías. En Guatemala se le llaman semillas de achiote o semillas de calabaza, ajonjolí. Y luego vamos a necesitar una onza de ajonjolí. Semillitas de ajonjolí, miren. Ok. Este es el que le da el sabor muy rico. También yo le voy a estar echando un chile, este, guaje o chile california, ok. Rojo, para combinar los sabores y para que salga un poco picocito. Muy bien amigos, entonces ya tengo el agua hirviendo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cocer la cebolla con los tomatillos, los tomates, el chile. Ya lo limpie, lo corté todo, miren. Ahí vamos a echar todo a cocer. Ok, también de una vez le vamos a echar los chiles guajes. Los chiles pasan o pasían. Y voy a los partí, les quité la semilla, las venas, para que no me salga tan picoso. Pero ese es al gusto, ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Ok, bueno. Entonces ahora lo voy a tapar y lo dejo hervir a que se cosa vapor por unos... Los voy a dejar 10 minutos y luego regreso a ver. Voy a echar unas 2 cucharadas y luego le voy a echar los ajos a dorar. La verdad el sabor del ajo dorado siempre da un sabor tan rico a la comida. Es por eso que yo voy a dorar estos ajitos en lugar de cocerlos. Estos ajitos se los vamos a añadir. Estos ajitos los vamos a licuar juntamente con todo el tomate, chile y todo que se está cociendo ahí. Esto todo lo voy a licuar junto, ya que estén bien doraditos. Miren amigos, ya están bien doraditos mis ajitos. Entonces los voy a sacar y los voy a poner a un ladito para cuando esté lista para licuar los chiles. Se los voy a echar ahí para licuarlos juntamente. Ahora en el mismo aceite donde doré los ajos, voy a echar las semillas a dorar. A fuego lento y moviéndolas constantemente. Miren amigos, aquí ya están bastante doradas mis semillas. Entonces ahora, antes de que se terminen a dorar, tengan cuidado amigos porque brincan. Antes de que se terminen a dorar, les voy a echar de una vez las semillitas de ajonjolí y ahí lo voy a dorar todo junto. Recuerden que las semillas de ajonjolí se doran súper, súper rápido. Entonces por eso es que las echamos ya de último. Ahí las voy a dejar dorando un poquito. Y tengo acá la tapadera lista porque me brincan. No nomás bajen el fuego para que no se les quemen. Porque esto lo tienen que estar moviendo con su... Ok amigos, aquí quedaron ya las semillitas listas. Entonces ahora las voy a sacar y las voy a dejar a un lado. Miren amigos, aquí ya están los chiles, los tomates, los tomatillos, todo listo para ponerlo a licuar. No más este, está con el puro juguito del tomate. No le vamos a echar mucha agua. Si necesita, le voy a echar no más como media tacita de agua. Es todo porque queremos que la salsa quede espesa. O no queremos echarle mucha agua para que quede espesa. Y miren aquí, ven estos pedacitos aquí. Le eché un pedacito de canela. La verdad la canela le da un sabor muy rico también. Solo echamos un pedacito de canela ahí. Entonces los voy a poner a licuar. Muy bien amigos, entonces aquí mi recado ya está licuado. Entonces puse unas cucharas de aceite. A calentar. Nomás dos cucharadas de aceitito. Y ahí lo voy a echar, miren. Acuérdense que esto tiene que quedar espesito. Miren amigos, entonces ya eché las semillas en el mismo vaso donde licué los chiles. Ya eché las semillas. Y le voy a echar aquí, miren nomás, le voy a echar dos onzas de agua. Poquita agua para que no me vaya a ralar el recado. Ahorita les muestro. Bien amigos, miren. Ya quedaron bien moliditas. Nomás. Excepto aquí tengo el recado o la salsa ya hirviendo. Entonces le voy a añadir lo que es, lo que acabo de licuar que son las semillitas. Se lo voy a añadir ahí adentro. Miren amigos, entonces aquí ya está nuestro recado. Ya le echamos las semillas. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a sazonar con las dos cucharaditas y media de sabor saborante de pollo. Muchos le llaman consomé de pollo, otros le llaman este chicken bouillon o bouillon de pollo. Pero bien, ahí le echamos. Y yo le voy a echar un poquito de sal al gusto. Lo voy a probar para ver si está bien. Si no, pues le echo un poquito más y así. Recuerden que cuando los tamales se están cociendo, sudan. Mucho del sabor de la sal se le va. Si queda un poquito saladito, está bien porque van a perder sal cuando se estén cocinando. Quedó un poquito acidito. Le voy a echar nomás un poquitito, una pizquita de azúcar. Y ya está. Esto sabe delicioso y huele riquísimo. Ahí lo voy a dejar por un ratito a que hierva. Pero hay que estarlo moviendo porque se les puede quemar. No lo dejen solito. Muy bien amigos, entonces ahora vamos a hacer la masa. Entonces yo voy a estar usando maseca. Vamos a usar solamente dos libras de maseca. Este paquete tiene cuatro libras, así es que voy a usar nomás la mitad. Esta masa va a ser suficiente para hacer 20 tamales. Ok amigos, le eché ocho tazas de agua y así es como se ve ahorita. Con ocho tazas de agua. Ahora le voy a echar una taza y media de aceite. Y ella fue muy buena. Quedó muy buena. Izabela lived with her mother, her father, her dog, Oliver, y her cat Lulu. La cat Lulu. Muy bien amigos, entonces aquí tenemos la masa, miren, y ahora lo que vamos a hacer es que le voy a echar el sabor de pollo, un poco de sal y lo vamos a mover y a mover y a mover constantemente. Muy bien amigos, entonces ahora a fuego bajo la vamos a estar moviendo constantemente para que no se nos pegue. Si necesitamos añadirle más agua, le vamos a ir añadiendo poco a poquito, agua, 15 minutos. Ok, y le he estado echando poquitas, nomás, chorritos de agua, así, nomás para que no se me pegue. Miren amigos, así es como se ve la masa ahorita, ¿ves? Miren que suavecita, ya no hay ningún grumo, ya le deshice todos los grumos, nomás lo sigo moviendo y echándole chorritos de agua nomás para, para que se disuelva bien. Muy bien amigos, miren, la masa ya quedó, miren, tiene que quedar así, resbalándose de la, de la cuchara, miren, ¿ves? Se tiene que regalar así, resbalándose la cuchara, pero a la misma vez, sólida, miren, no aguada, sino que sólida, la vez, así, se le resbala en la cuchara, ya está lista, 20 minutos. Muy bien amigos, entonces ahora voy a agarrar el papel de aluminio, voy a cortar aproximadamente un pedazo de este tamaño, ok. So, como voy a hacer una docena de tamales, voy a estar cortando 12 de esos papeles. Miren amigos, entonces aquí tengo yo las hojas de plátano, entonces lo que voy a hacer, voy a hacer es que las voy a sacar, las voy a lavar bien y luego las voy a pasar por agua hirviendo. Muy bien amigos, aquí tengo agua hirviendo y las voy a echar, miren, una por una, las voy a ir echando. No tienen que hervir mucho, solamente un poquito a que se le quite cualquier cosa mala que puedan tener. Ahí las voy a ir echándome. Muy bien amigos, miren, entonces aquí ya estamos, vamos a empezar a envolver los tamales, entonces para esto vamos a poner un pedazo de aluminio, luego vamos a agarrar una de las hojitas, lo vamos a poner en medio. Muy bien, entonces ya tenemos la hoja de plátano, ahora le vamos a echar una cucharada de la masa, ok. Luego le vamos a echar el pedazo de carne y le vamos a echar una cucharada más del recado o la salsita, como ustedes le quieran llamar, ahí está, ok. Ese es todo, luego le voy a poner una rajita de chile de pimiento, ok. Mucha gente le echa olivos, le echa este papa, esto ya es al gusto, ahorita es la hora de ponerlo si a ustedes les gusta hacerla así, ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a agarrar simplemente así y le voy a dar una vuelta, dos vueltas y tres vueltas, así. Y luego acá le mido más o menos donde sé que está el tamal y le doblo hacia adentro, eh. Y ya me quedó el primer tamalito. Así lo voy a estar envolviendo todos. Les muestro de nuevo, ponemos la hoja, agarramos una hoja de la de tamal, la ponemos en el mero centro, luego le echamos una cucharada de masa, le hacemos el hojito en el centro, luego agarramos el pedazo de carne, lo ponemos ahí en el centro, ok. Yo le voy a poner dos pedacitos de carne porque me gusta y ahí le he hecho la salsita encima y listo. Ahora lo envolvemos. Uno, dos, tres y ya quedó. Nos aseguramos de presionar hacia adentro, le doblamos y ya quedó otro tamalito. y ya quedó otro tamalito. Muy bien amigos, miren entonces ahora aquí ya tengo mi vaporera, ya le eché el agua, entonces entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner mis tamalitos y los voy a poner al fuego. En cuanto empiece a hervir el agua que tiene abajito, los voy a tapar y los voy a dejar hirviendo, cociendo, perdón, por una hora exactita. Ni más ni menos. Ahí todos los que quepan, miren. Todos mis tamalitos que quepan, los voy a echar, creo que es todo lo que cabe ya. Sí, ya no cabe más. Ok, ahí los voy a poner a cocer en mi olla tamalera. Miren amigos, me sombraron unas hojitas, las puse encima de los tamales. Aquí están los tamales, cociéndose. Ahí le puse las hojitas. Y le voy a también a poner un pedazo de papel aluminio. Para que haga más vapor. Así lo voy a tapar. Como ya se puede escuchar, el agua ya está hirviendo. Entonces ahorita le voy a poner a fuego medio. La voy a tapar y voy a contar exactamente una hora. En una hora estos tamalitos van a estar listos. Ok amigos, ya pasó una hora y media y los tamales, miren, están sud y sud ellos ya están listos. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a sacar. Miren, están hirviendo. Para hacer los tamales de pollo, es la misma cosa. Se usa la misma salsa, también la misma masa, la misma envoltura. Lo único que cambia es la carne. Ok, entonces nomás ponen la hoja y luego le ponen la cucharada de masa. Y luego agarran el pedacito de pollo. Yo la verdad le estoy echando mucho pollo porque me encanta con bastante pollo. A mí, yo estoy este, a la antigüita, con mucho pollo. Era como se hacía en los tiempos antes. Entonces le pongo el pollo, le echo un poquito más de salsita y ya. Ahí quedó, miren. Ahora nomás envolverlo. Ya salieron los tamales. Están super calientes. Uff. Uff. Miren nomás. Qué rico. Oh my god. Ya le quité el, el aluminio. Miren. Así es como quedaron. Deliciosos. Miren nomás. Ay, qué ricura. Mmm. Miren. Bien cociditos. Mmm. Mmm. Ese sabor tan delicioso. Al pollo, miren. Bien cocido el pollo, eh. Mmm. Riquísimo. Miren. Small Chan ensuring. Casi te Enterprise. Miren.